Apaga la televisión, sube el volumen, entra en mi mundo, pero no podrás salir Estarás en una cueva encerrado con tu memoria, recorriendo la nueva, buscando una nueva historia Una noche cualquiera, de esas que pasas despierto, dando vueltas en la cama, observando un futuro incierto Te invaden los recuerdos, con cierto olor ha muerto, tu amor fue un niño muerto, tus sueños ya se han muerto Solo queda el presente, el pasado ya se ha muerto, y tus sueños olvidados, escritos en un cuaderno Dando vueltas a tus versos, tumbado en tu habitación, miras por la ventana, buscas la inspiración Perdiste la noción, del tiempo y del estado, y ahora todo es más complicado, por nadar contra corriente La televisión te miente, el teniente se te miente, la prensa y tu novia despierta, también te mienten Ahora oculto en tu prisión, vas buscando una salida, hacia un lugar tranquilo donde curar tus heridas Para dejar de buscar, y empezar a encontrar, porque de vez en cuando olvidas, como olvidas cuando amas La vida es ajedrez, no da más, y a veces ganas, es más, no hay más, aquí quedan mis fantasmas Mis recuerdos y mis miedos, este es mi mundo, puedes irte, yo me quedo Fuera Soy uno más de entre la gente que te cruzas a diario Una vida perdida Entre cemento y asfalto Una bala perdida Un bajo en un sobresalto Un disparo que lanzó un gilipollas contra el Senado Soy uno más de entre la gente que te cruzas a diario Un cabrón versado Una rata de escenario Un chico complicado Contra todo comentario Encerrado en la trece por no creer en telediarios Escribiendo letras, ahogadas, por el humo que penetra mis entrañas La hierba de mi primo da color a las situaciones Sin explicaciones, superé el rencor del desamor La vida me enseñó hace mucho tiempo que no sufre más el que llora Sino el adicto a su dolor con el corazón destrozado Por tanta lucha, por tanto pudo ser, no fue y te dejó tirado Abre tus ojos, la pena me embarga Si veo a niños comprar discos de mamones que rapean pa' changa Es lo que diferencia al superrapper del b-boy real Desde los trece, sensaciones encontradas en catanga Me aleje de las chicas guays, de sus novios toys Ahora sé de lo que vais Tú con tu comedia Que a mí en torra la vega me conocen por soberbia Habilidad sin precedente Los niños fijos no caminan por el barrio Pues viven sicarios de diario En su armario, en escenario y en urinario Mantengo mi discurso 100% fiel, 100% cruel No nos preocupa el paso del tiempo Pues el tiempo otorgó la razón a MCs con verdadera vocación El micronón, tú lo expón Avanzas en el negocio bajándote el pantalón Reparto como divisa indiferencia En corrillos estúpidos preocupados por apariencia Inteligencia y diligencia brillan por su ausencia Está claro que esa no es mi esencia IKR produce los ritmos S13 dispara sus rimas percutidas por realismo Soy uno más de entre la gente que te cruzas a diario Una vida perdida Entre cemento y asfalto Una bala perdida Un bajón Un sobresalto Un disparo que lanzó un gilipollas contra el senado Soy uno más de entre la gente que te cruzas a diario Un cabrón versado Una rata del escenario Un chico complicado Contra todos los comentarios Encerrado en la 13 por no creer en telediarios Música 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 Música